La voz que tiene es realmente espectacular y espero que lo disfruten mucho al igual que todos nosotros aquí en el foro. Con ustedes, Manuel José. Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gabilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charla tan. Que fui paloma por querer ser Gabilán. Amiga. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado. Yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi nido. Porque tú volaste de mi lado. Buenos días, amor, amor, amor. Que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor. Y no dice nada, he viajado tu piel de norte azul. Y no he encontrado otra mujer como tú. Amor, 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 que te pintas de cualquier color. Tan profundo como tú. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 amor. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida. Llena un poco de mi vida. Llena un poco de mi ser. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido. Que a mí no me importa, no me basta con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado. Con eso me quedo yo. Desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy nombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Desesperado, ten piedad de mí. Desesperado, ten piedad de mí. Nunca llorarás por lo que fue mi vida. Yo he rodado de acá para allá. Cuidado, cuide todo y sin medida. Pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue mi vida. Adelante. Por respeto, canata y aguante su corazón. Acabarás por lo que fue mi vida. Por respeto, te juro por lo que fue mi vida. No meello va, no veo tu любовistes. overly they're arlojando. No te muestro en marches en mi escrita cordillero con tu corazón. No me heوم de nombrar una cosa que tienedogs con tu corazón a mi vida. Ana en inmenguera. Es mi